Hola amigos de YouTube Como dicen espero que se encuentren muy bien Porque en esta ocasión Vamos a jugar Mugen A las 6 de la mañana Para que ven que no lo estoy mintiendo 15, 16 y 19 es viernes 13 de julio Y pues en la tele dice Que son las, ay no No, no dice Bueno pero son las 6 de la mañana Pues vamos a jugar Mugen Y pues bueno Ahorita voy a echarme unas partidas con Bomberman O Raymo O en una toja o no sé, en un personaje random Algo que también voy a subir con Wit versus una toja O no sé, en algún personaje random ya verán Sigue estando, bueno no se ve nada Es que aquí está oscuro Y ahí está mi ventana O sea justo, justo ahí Allá Pero bueno, no se ve Pero siguen siendo las 6 de la mañana De hecho aquí tengo el reloj del Del internet 628 628 Oh lol Bueno voy a jugar un poco de Mugen con Wit Unas partiditas Con Wit o con Gren O con quien sea También subiré un Wit versus una toja O un personaje random O algo así Ya lo verán Pues bueno amigos de Youtube Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Pueden comentar Suscribirse al canal De darle like Sobre todo Compartir este video Porque eso me ayuda bastante Pues bueno amigos de Youtube Eso ha sido todo Adiós